Desde el lunes 4 de abril la sucursal en el Cantón Generaleño ofrece a la población un horario más amplio, de lunes a sábado es de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y además a partir del 10 de mayo abrirán todos los domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con el fin de que la población tenga la oportunidad de encontrar todo lo que necesita. Precisamente en la sucursal crecen gracias a todo el pueblo. Hemos crecido en ventas mucho, muchísimo, estamos cubriendo desde Quepos hasta Naranjo de Laurel. Eso nos implica un gran desgaste, pero a la vez estamos súper orgullosos de estar sirviendo a esta zona. ¿Cuándo se abrió esta tienda aquí en PES? Esta tienda se abrió hace 10 años y tuvo un periodo de crecimiento no muy grande, pero realmente en los últimos dos años ha sido exponencial el crecimiento, ha sido muy bueno. El objetivo de Repuestos Gigante es ofrecer gran variedad de repuestos para la industria automotriz, accesorios y herramientas con excelentes precios, calidad y servicio personalizado. Tenemos todo el stock de repuestos para nuestras motos y aparte de todo le facilitamos a muchas de las otras motos que se pueden acoplar con nuestros repuestos también, porque sabemos que hay carencias de otras marcas. Entonces les ofrecemos a todos los repuestos, damos servicio técnico acá, y una parte, como estamos tan alejados de la zona sur, una parte muy importante es que nosotros damos la entrega de todas nuestras motocicletas en todos los puntos de la zona sur. Repuestos Gigante tiene ya 20 años al servicio en el país. Nace esta compañía dirigida por dos personas, con una idea de que encontraron aquí un país en una crisis constante, digámoslo de esa manera. Desarrollaron un buen proyecto y hoy tenemos unas tiendas, grandes tiendas en realidad, muy enfocadas a darle servicio a la gente de todo nivel. Principalmente hemos logrado llegar a personas de muy bajos recursos para poder solventar la idea de hoy. Hoy todo el mundo quiere o una motocicleta o un automóvil. Hoy tenemos la mejor opción para el público, de manera que todo el mundo puede comprar repuestos en nuestras tiendas al mejor precio del mercado. Su nombre surge con el objetivo de tener una empresa grande, la cual actualmente tiene varias sucursales en el país. Esto nace de una manera muy bonita. A los patrones les gustó la idea de algo gigante. No inició gigante. Hoy sí somos un poquito gigantes, creo. Y el Repuestos Gigante les llamó a ellos la atención desde el inicio. En Repuestos Gigante también le brindan el servicio exprés. Si usted desea comunicarse con ellos puede llamar al número telefónico 2772 1111.